Y después de conocerse las últimas cifras de muertos y contagios, el Departamento del Estado de Estados Unidos colocó a México en la lista de países que no deben ser visitados. Es un golpe más a la economía del vecino del sur. Avisaí Rubio nos tiene los detalles. Debido a que el gobierno de Estados Unidos asegura que México se encuentra a nivel 4 por los casos de COVID-19, las autoridades americanas están exhortando a sus ciudadanos a que no viajen al vecino país por el riesgo de contagio. Y es que luego de que México ha superado los más de 50 mil muertes por el coronavirus, la Embajada Americana ha decretado una alerta máxima de no viajes. Aquí hay un llamado a quedarse en casa. En el otro lado de la frontera también hay un llamado a quedarse en casa. Si la indicación es no se mueva, yo no entiendo qué tendría que hacer alguien que no tiene un viaje esencial a ir al otro lado de la frontera o de allá para acá. La ciudadanía asegura que Estados Unidos no debería señalar a México por el COVID-19, ya que ellos tienen más casos. Pues el país vecino tiende más a salir fuera de su país y tiene más riesgo de contagio. Los mexicanos tenemos un poco menos contacto con el exterior. No, pues yo creo que es mejor que estemos aquí porque está más fuerte el virus allá. Porque viene mucha gente de allá y nosotros no podemos ir. Entonces, pues debemos estar iguales, ¿no? Debido a las restricciones en la frontera, la economía entre ambos países se ha visto afectada, aseguran las autoridades. El mexicano significa una derrama económica para ellos. Nosotros cruzamos Estados Unidos y vamos y gastamos. Han manifestado que las pérdidas han sido bastante considerables y que la economía está prácticamente sin moverse, como en la mayor parte del mundo. En esta nueva etapa de alerta estadounidense se encuentran países como México, Brasil, India y China. Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, Avizahí Rubio, Noticiero Cierre de Edición.